Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás De ti me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo No puede ser que seamos solo amigos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufracase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufracase Atrévate Convírtelo en un tave Atrévate Convírtelo en un tave No quiero mentirte Ni tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte, amanecer Y no irme Te, 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 te Todos los besos quedaron en TBC Explotando tus labios en TNT Loco cuando te besé Copio oculta a veces sé Una carta en ATT Ya, tra, ya, tra Yo te quiero aquí Y no soy así Normalmente Pero Cupido me apuntó de frente Y me jodí y me declaro inocente Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufrí a casa Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufrí a casa Atrévete Convírtelo en un tete Atrévete Convírtelo en un tete No caigas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el nuestro no expiran Yo soy tuyo más tú eres mío Mi gente sí dice que ya me olvidaste Que solo seis pasajos que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos Porque te engañas y niegas lo que sentimos Si en las noches de la nada me llamas Me dices que ya sin mí no puedes dormir Qué tal si volvemos aquella mañana Porque no lo dejas y regresas a mí A mí Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces No malamente pase Que sufrí a casa Atrévete Convírtelo en un tete 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 Atrévete Atrévete